Hola, mi nombre es Angélica Barbosa Sandón y estamos acá en Tierra Viva con los adultos mayores para compartir nuestras recetas de nuestros abuelos, de nuestros familiares que vienen atrás de nosotros y venimos a compartir un ratito para hacer las empanadas. Estamos haciendo empanadas de pino y empanadas vegetarianas. Las empanadas vegetarianas consisten en queso, albahaca, tomate y el pino es con carne de vacuno, cebolla, pasos, huevos y aceitunas. La masa va compuesta con manteca, agua caliente, un poquito de vino blanco, harina y el huevo. Y ahora vamos a verlas con las señoras que también saben sus recetas y muy buenas, son sus secretos de sus antepasados y aquí venimos a compartir y aprender de una de la otra, eso me gusta. Son señoras que ya saben mucho más que yo, tienen más experiencia. Me gusta, me gusta la cocina, me gusta hacer mis cosas y que salgan bien, sabrosas. Estaba preparando, picando cebolla, ando por todos lados, mirando las masas, que me interesa porque realmente no sé hacer empanadas. Yo me siento bien y soy viejito, pero quiero aprender. Y todos unidos aquí, alegres y contentos y haciendo las empanadas. Ahora cuando estén listas las vamos a comer y degustar las empanaditas que van a salir del horno calientitas con un cafecito, tecito, no sé. ¡Gracias!